...la pelea, tienen un minuto para recuperarse, solo el knockout para la pelea, ¿sí? Es a todo o nada, o a Itai Cachón. ¡Gracias! ¡No, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡De la china la roguen! ¡No, Camilo! ¡Por ahí, ya! ¡Están hospitales en cuento! ¡Están haciendo bien las manos! Camilo no ¿Vamos Bryan? Es el palo muy rápido Vamos Bryan VAMOS Bryan Hay gente que se le cae contra un me littor ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a sereno, Joaquín. ¡Vamos, Pignan! ¡Acorda, Pignan, vamos! ¡Vamos, Uraía, dale! ¡Vamos primero Brian! ¡Vamos Brian! ¡Dejalo trabajar! ¡Adiós Brian! ¡Adiós Brian! ¡Vamos! ¡IPE! 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 ¡Adiós Brian! ¡Vamos! ¡Vamos primero y último! ¡Vamos allá! ¡IPE! 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 ¡¡Vamos presidente!